matemática, eje temático, álgebra y funciones. A continuación resolveremos un ejercicio de rotación. Rotar una figura en torno a un punto significa hacer girar esa figura con respecto a ese punto considerando que dicho punto está fijo. Además el sentido positivo de rotación es el sentido antihorario, es decir, contra las manillas del reloj. Es decir, la dirección como lo muestra la flecha. Entonces hagamos un ejemplo, tenemos esa línea y queremos rotarla con respecto a ese punto en el sentido positivo antihorario en un ángulo de 90 grados. Lo que tenemos que hacer es tomar esa línea, fijar el punto azul donde está como poner ahí un pinche ese punto está fijo, no se mueve y rotamos en la dirección que dice la flecha 90 grados. La línea quedaría en esa dirección. Así se rota en sentido positivo. Entonces ahora el ejercicio a resolver es un pentágono con vértices en los puntos A, 1,1, B, 2,3, C, menos 1,4, D, 5,6 y E, menos 2,1 es rotado respecto al punto O, que es el origen del plano cartesiano en un ángulo de 90 grados en sentido positivo. Determinar las coordenadas de los vértices de su imagen. Esa figura es la figura que dice que se rotó en 90 grados. Entonces lo que tenemos que hacer para rotarla es tomar cada punto de ese pentágono y rotarlo en el sentido antihorario 90 grados. Entonces lo primero que hacemos, queremos rotar el punto A, por lo tanto tiramos una línea desde el origen hasta el punto A y rotamos en 90 grados en sentido contra las manillas del reloj resulta esa línea y el punto A se trasladó a ese punto que está en rojo que le vamos a llamar A' y que tiene coordenadas . Hacemos lo mismo entonces con el punto D, queremos rotarlo, entonces tiramos la línea desde el origen hasta el punto D y rotamos en torno al origen, es decir, con el origen fijo en 90 grados contra las manillas del reloj resulta esa línea y por lo tanto el punto C trasladó a ese punto rojo que le llamamos D' y tiene coordenadas . Ya hay dos puntos rotados, queremos rotar ahora el punto B. Tiramos la línea desde el origen hasta el punto B, rotamos con centro en el origen 90 grados en sentido antihorario, resulta el punto B' de coordenadas . Hacemos lo mismo para el punto C, tiramos la línea desde el origen hasta el punto C, rotamos 90 grados en sentido antihorario y el punto C que tenía coordenadas . se rotó hasta el punto C' y ahora tiene coordenadas . El último punto que nos falta rotar entonces es el punto E. Lanzamos la línea desde el origen hasta el punto E y rotamos 90 grados contra las manillas del reloj. Esta línea entonces queda así y el punto E se trasladó desde . . Entonces los puntos trasladados son los que quedaron ahí en la pantalla. Esos puntos rojos son los vértices de la figura que se rotó en 90 grados, es decir, la figura rotada es la siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas de esos vértices? A' menos 1,1 B' menos 3,2 D' menos 6,5 C' menos 4, menos 1 y E' menos 1, menos 2 . 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